...executive por el centro, por fuera viene la número 3 Gran Alevic, Gran Fortaleza por el centro y por dentro Max a la pelea del primero al quinto apenas 4 cuerpos, recorriendo los primeros 400 metros en el clásico Asamblea Nacional temporada oficial 2002 y por la parte interior domina la carrera Sad McQueen, Lady Executive en el segundo lugar en el tercero pelean por la parte central Gran Fortaleza con Gran Alevic y Musk, la número 1, corre a 6 cuerpos en el último lugar van así a terrenos de los 1000 metros finales de competencia en el clásico Asamblea Nacional presiona Lady Executive por el centro Gran Fortaleza y por fuera Gran Alevic a la puntera Sad McQueen que domina la carrera Musk corre pegada a la baranda interior en el último lugar a unos 6 cuerpos de la puntera en 46-1 los 800 en el clásico Asamblea Nacional Lady Executive por la parte interior emparejando a las punteras cae fuerte Gran Fortaleza por el centro, entran en la recta de las emociones en el clásico Asamblea Nacional temporada 2002 está firme en la punta Sad McQueen por la parte interior, ahora surge por segunda línea Max en los finales y Gran Fortaleza por el centro de la cancha, Sad McQueen dominando, Musk a la carga por dentro y Gran Fortaleza por fuera, pero se les viene de punta a punta prácticamente Sad McQueen la número 5, ganó Sad McQueen número 5 en el clásico Asamblea Nacional segunda Gran Fortaleza, tercera Max, cuarta Lady Executive, última Gran Alevic crema en la caja de acto